Hola, ¿cómo estás? Bueno, acá te quiero mostrar en esta recorrida una virosis que encontré en lechuga. Súper interesante porque seguramente si haces hidroponía, en algún momento puede que te haya pasado encontrarte con plantas con estos síntomas y por ahí no sabes detectarlo. Entonces de esta manera, con este videito, te queda como referencia. Fíjate acá. Fíjate este síntoma muy característico. Si bien acá no tengo la certeza de que el virus que te voy a decir sea el que realmente ha afectado a esta planta, pero es muy característico este daño de lo que se llama Spotted White Virus. Es un virus que preferentemente suele atacar al tomate. En realidad se llama Tomato Spotted White Virus y es transmitido por trips. Este virus también ataca a la lechuga y si te fijas acá en unas hojitas más basales, podés ver daño anterior, daño viejo producido por trips. Eso de paso ves cómo es el daño por trips. Fíjate esas manchitas plateadas. Bueno, es daño por trips. Acá los trips atacaron, los trips tenían virus y afectaron, infectaron a esta planta de lechuga. Bueno, ¿qué es importante hacer con los virus? No es que puedas curar la planta. La planta la tenés que sacar, porque es una planta que ya no sirve, pero además es una planta que puede contagiar a las del lado. Por rozamiento entre hojas se puede producir el contagio. Entonces es muy bueno que lo tengas presente para que evites la propagación del virus. Pero bueno, mucho más importante es si podés hacer prevención de trips y el control en todo caso si empieza a aparecer. Espero que te haya servido el tip. ¡Nos vemos!